Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Se oyeron cuatro aymaracas, se oyeron aves cantoras Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Se oyeron aves cantoras, y un coro, de aves cantoras Somos Catuchecho, de Wilfredo Rodríguez Dios me ha dado ese don, de haber nacido gaitero Que heredé de mis abuelos, tomó una bendición Gracias mi gaita querida, porque tú me has elegido Para estar siempre contigo, gaiteando toda la vida Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Se oyeron cuatro aymaracas, se oyeron aves cantoras Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Se oyeron cuatro aymaracas, se oyeron aves cantoras Una de mis gaitas bellas, reina de nuestro folclor Con ella puedo expresar, mis costumbres y cultura Hecha con esencia pura, autóctona y ancestral Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Se oyeron cuatro aymaracas, se oyeron aves cantoras Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Se oyeron cuatro aymaracas, se oyeron aves cantoras Desde que estás en mi vida, no he dejado de cantarte Por el mundo proyectarte, gaita amada consentida Para mí es un privilegio, en tener un don divino Que entre tantos seres vivos, la gaita a mi me eligió Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Cuando mamá me parió, bramó un furro allá en el cielo Tronaron unas tamboras, entellearon las charrascas Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió De aves cantoras, de aves cantoras Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió Yo no elegí ser gaitero, no, la gaita a mi me eligió